¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén excesivamente bien. Hoy estoy demasiado feliz porque este es el tercer video de la semana. De verdad, no puedo creer que sea el tercer video de la semana. Y prepárense porque ahorita en diciembre va a haber una maratón de videos. Pero bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a estar haciendo el review y el unboxing del nuevo iPhone X. Espero que estén súper, súper bien. Antes de empezar con este video que es la locura, en serio, no se les olvide suscribirse. Aquí en el botoncito rojo y, por supuesto, darle clic a la campanita de notificaciones. Yo sé que este tipo de videos no son usuarios en mi canal, pero ustedes sí saben que yo siempre les estoy dando recomendaciones a través de Instagram o acá en el canal a creadores cosas de fotografía, de lentes, de sonido, de cómo mejorar todos los días su canal. Entonces, esto realmente lo quiero enfocar para las personas que están interesadas en utilizar un teléfono como estos para hacer videos y para tener toda su gestión de redes sociales allí, que es súper importante para las personas que decidimos trabajar en este mundo. Antes de eso, también les quiero contar que este teléfono está siendo primicia en Colombia porque a pesar de que ya salió en México, en Estados Unidos y en Europa, aquí en Colombia apenas se empezó a vender el día de ayer y entonces estoy súper, súper emocionada. Espero que ustedes me acompañen para contarles desde el principio qué tal se ve. Esta es la cajita, pero ya lo vamos a estar viendo en detalle. Y también después les voy a estar haciendo como una captura de pantalla para que exploremos todas las funciones juntos porque yo tampoco tengo ni idea de qué me voy a encontrar. Bueno, y aquí está la caja. Obviamente, antes de abrirla, ustedes disculpen las uñas, pero querías hacerle la reseña ya, entonces no alcancé a arreglármelas. Así es como te lo entregan, básicamente. Ahora sí, vamos a abrirlo. ¡Chachachón! ¡Uh! ¿Dónde está el teléfono todavía? Aquí tenemos como el manual de instrucciones y todo eso, entonces, bueno, ahí lo abrimos y ya aparece, obviamente, el teléfono. Bueno, y aquí en este sobrecito que era el que venía sobre el teléfono, tenemos estos stickers de Apple y tenemos otros papelitos pues que hacen referencia, obviamente, a todas las especificaciones y lo que tienes que tener en cuenta. Esto que está aquí es para abrir el cajoncito donde viene el chip o la SIM card para que tú metas, pues, obviamente la tuya. Recuerden que este teléfono tiene nano SIM, entonces si ustedes vienen de una tecnología que tuviera una SIM card más grande, pues tienen que ir a su compañía de teléfono para que se las cambien por una que sea indicada para teléfonos iPhone. Si tú has tenido ya antes un teléfono iPhone, no hay necesidad que hagas ningún procedimiento porque es la misma nano SIM que podías utilizar en las versiones anteriores de iPhone. Y ahora sí, aquí tenemos al teléfono. Como lo ven, la principal característica de este teléfono es su gran pantalla. No tenemos paneles horizontales como en las anteriores versiones de iPhone y la característica tan representativa se debe a un rediseño del teléfono por el décimo aniversario desde que salió el primer teléfono iPhone. Y realmente es por esta razón, por el décimo aniversario de iPhone, que a este teléfono se le conoce como iPhone X. Muchas personas lo conocen como el iPhone X, pero en realidad es simplemente el número 10 en números romanos. Para sacarlo trae este celofán, entonces simplemente lo levantas y vamos a revisar las características físicas del teléfono. Como ven, la principal característica, como ya les había mencionado, es su gran pantalla. El botón de inicio, el botón de home, desapareció en esta versión. Lo reemplazan gestos que tú vas a tener que hacer. Obviamente cuando esté el teléfono encendido vamos a revisar cuáles son. Es todo pantalla, menos la parte de acá, que es la parte del auricular y donde está también la cámara frontal, que la cámara frontal es de 7 megapíxeles. Como ven, toda la parte posterior del teléfono es en vidrio, ya no es en material de aluminio como lo fue en las versiones anteriores del iPhone. Y en este caso vienen dos colores. Está este color que es el color silver y el color gris espacial que es básicamente el negro, solamente que es como un poquito chispeadito. Pero pues ya no vienen los colores que se habían vuelto tradicionales, por decirlo de alguna manera. El oro rosa, el dorado. Volviendo a la parte frontal del teléfono, tenemos el parlante, el micrófono y como ya les había mencionado antes, el auricular y la cámara frontal. Aquí, como pueden ver, tenemos la conexión Lightning, que es la conexión bajo la cual pues cargamos el teléfono. Bueno, una característica que me llama la atención y que no estoy viendo pues aquí es que no tiene el plug para conectar los audífonos y esto en realidad yo no he abierto el resto de la caja, pero ya había escuchado que los auriculares van a traer conexión Lightning, o sea, para que conectes tus audífonos directamente en el mismo punto donde conectas tu cargador. Como pueden observar también, los bordes son plateados, lo cual pues es diferente, es un plateado bastante, bastante metálico. Es muy bonito, por lo general en los anteriores teléfonos esta era como algo más mate, o sea, era de aluminio, pero más mate. Este sí es bien brillante. Y tenemos los botones laterales de siempre. Tenemos este que es para cambiar el bode timbre, el volumen y el botón de bloqueo que ya es de versiones anteriores estaba ubicado en la parte derecha del teléfono. Y ahora les voy a hablar de una de las características más increíbles por las cuales este teléfono es una maravilla y es que tiene en la parte trasera dos cámaras de 12 megapíxeles. Obviamente aquí tenemos el flash, que también nos sirve como linterna, pero lo increíble, ustedes se preguntarán por qué tiene dos cámaras y es porque una de las cámaras es gran angular y la otra es un teleobjetivo. Que juntas estas dos cámaras generan un efecto increíble de profundidad de campo, que es este efecto de desenfoque de fondo, que ya lo veíamos en la versión del 8 Plus. Esto es realmente algo que a mí me parece increíble porque solo se puede ver en las cámaras reflex, que obviamente utiliza dientes intercambiables para generar este efecto. Cabe resaltar que este teléfono es resistente al agua. Apple no recomienda que lo sumerjas, así que obviamente es mejor no hacerlo, pero esto es increíble porque si, por ejemplo, estás debajo de una tormenta y se te moja la ropa o si tienes el teléfono en la mano porque necesitas sacarlo para hacer una llamada o algo urgente, pues al teléfono no le va a pasar nada. Bueno, ahora sí que empiece la magia. Vamos a encenderlo por primera vez y conocer todas esas funciones y esos gestos nuevos. Entonces aquí vamos a tener ya otra de las principales características que trae este teléfono y es el reconocimiento facial, que básicamente es cuando te pones enfrente del teléfono con los ojos abiertos, el teléfono te reconoce. Bueno, y aquí ya después de haber hecho como la primera configuración básica, ya el teléfono me está mostrando cómo es que debo utilizarlo porque recuerden que no tiene botón de home, entonces me está empezando a mostrar que, por ejemplo, para salirte de una aplicación para lo cual antes utilizábamos el botón de home, debemos desplazar nuestro pulgar hacia arriba como no sé si lo pueden observar ahí en el video. Y ¡tcharán! Aquí tenemos inmediatamente ya lo que sería el escritorio de nuestro teléfono. No sé qué tan cómoda me siento con que el panel de control esté en la parte superior porque esto significa que voy a tener que utilizar mi otra mano para poder llegar a él o, en su defecto, tratar de llegar con mi dedo pulgar cuando lo estoy utilizando con una sola mano y como ven ahí, por ejemplo, no logré hacerlo y me salió la búsqueda. Entonces siento que, como no estoy acostumbrada y relacionada con esto, pues me siento un poco incómoda. No sé si de pronto en las próximas versiones del iOS pues esto cambie porque, por ejemplo, aquí ya tengo que sostener el teléfono para bajar porque si no siento que como que pongo en riesgo la seguridad del teléfono porque se me puede caer. El tamaño es bastante cómodo. Es un tamaño intermedio entre lo que es el teléfono o el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. O sea, es como una versión intermedia en tamaño. Y la verdad es que esto de la pantalla me encanta porque tiene una resolución súper espectacular. Es una pantalla OLED. Recuerden que esto quiere decir la calidad de la pantalla y tenemos pantalla LED y otro tipo de pantallas y esta pantalla es como el nivel muy superior que es la pantalla OLED. Una cosa que me llama la atención es que, como pueden observar, aquí en la misma esquina superior derecha donde aparece el indicador de batería, el Wi-Fi y tu señal de teléfono, no aparece el número que te indica el porcentaje de batería sino solamente el ícono que pues obviamente se va consumiendo poco a poco. Después de estar jugando bastante rato con el teléfono, investigando un poco también, descubrí que esto solamente se puede observar cuando sacas el panel de control y como pueden observar aquí, entonces sí te va a mostrar que en este caso tiene un 57% de batería. Bueno, y aquí está una de las opciones más increíbles, como pueden ver, es los Animojis que son básicamente a través del Face ID, el reconocimiento facial, que estos Animojis pueden representar tus facciones, copiar tu voz, porque aparte lo que hacen es tener tu propia voz y son una manera súper divertida de comunicarte con tus amigos, es completamente nuevo, como ven aquí tienen toda esta, a mí me encanta aquí el unicornio, como ven si volteo la cabeza hacia este lado, hacia el otro, él también se mueve, o sea que puede copiar exactamente todos tus movimientos. Y otra de las funciones increíbles del teléfono es que no todos los videos están adaptados a esta nueva pantalla del iPhone, como ven aparecen estos dos paneles arriba y algo que me pareció súper increíble es que iPhone pensó en todo y para esto diseñó un gesto que es simplemente pellizcar la pantalla como si le fueras a hacer zoom para adaptar el video a tu pantalla y poder aprovechar completamente esta función de la pantalla completa y sacarle todo el provecho a los videos cuando los estés viendo. Esto lo puedes hacer con videos de YouTube o con videos que te manden tus amigos o que grabes en tu teléfono. La otra opción increíble fue la que les mencioné al principio del modo retrato y básicamente es que a través de sus dos cámaras como pueden ver allí te enfoca el objeto que tienes frontal tienes que estar a cierta distancia yo la verdad aquí apenas estaba aprendiendo a jugar es la primera vez que utilizaba esta función y lo que hace es desenfocarte el fondo y vas girando con las diferentes opciones de luz para que ponga una luz en el contorno una luz natural y puedes ir jugando la verdad a mí esta opción me encanta me parece que puedes tomar fotos súper profesionales sin la necesidad de ser un profesional. Como pueden ver esta es una foto que tomó un amigo que también tiene el iPhone X y ven como se puede desenfocar perfectamente el fondo detrás del perrito él me dio unas recomendaciones para lograr este efecto de una mejor manera y básicamente es que el objeto que vas a retratar tiene que estar más o menos a un metro de distancia del fondo para que se pueda desenfocar bien y recuerden que la cámara del iPhone puede grabar hasta en 4K así que esto es perfecto para todos los creadores que quieran tener un teléfono no quieran comprarse una cámara y en ese mismo teléfono tener una súper cámara para tomar fotografías para redes sociales súper profesionales para grabar videos en muy muy buena resolución y también puedes gestionar tus redes sociales de una manera súper efectiva. Y antes de que se me olvide les quiero mostrar lo que venía también en la caja como ven viene con la cabecita que vienen todos para conectar la energía y trae un adaptador lo que es increíble para que conectes tus audífonos normales al modo line de este teléfono o también puedes conectar aquí tu micrófono y como ven los audífonos como les mencioné traen tecnología Lightning para conectar por debajo ya tenemos el cable regular que siempre utiliza iPhone para cargar el teléfono. ¿Y qué tal? Este fue todo el video de verdad espero que esta reseña y este unboxing les haya servido muchísimo a las personas que están buscando reseñas y opiniones sobre este nuevo teléfono la verdad es que a mí me parece que es increíble y que es una herramienta muy muy buena para todas las personas que estamos en este mundo de redes sociales si les gustó este video no se les olvide regalarme un like porque me ayudaría muchísimo y compártelo compártelo con ese amigo que también está pensando si comprarse o no el nuevo iPhone X que me ayudarías muchísimo muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video ¡Chao!